¿Qué significa CNC? Las siglas CNC significan Control Numérico por Computadora. Se trata de un sistema que hace posible mantener bajo control la posición de un objeto, casi siempre una herramienta, que se encuentra montado sobre una máquina. A través de software y con la introducción de comandos específicos, el CNC permite supervisar las coordenadas de ubicación de un elemento físico. Es como un GPS, pero mucho más exacto y aplicado además a la mecanización. Este mecanismo fue posible gracias al abaratamiento y a la progresiva miniaturización de los microprocesadores. Representa una verdadera revolución en la industria, pues simplificó de manera decisiva la programación de las máquinas.